¿Qué pasó ahí? ¿Le perdí a Caro? A ver si aparecemos, si estamos en vivo. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Estamos nosotros nada más aquí. Vamos a esperar que se conecte alguna otra gente. De todos modos, esta transmisión va a quedar grabada. Tenemos dos invitadas. Hemos perdido por un momento a una, que es Carolina Quintupuray. Estuvo conectada hasta recién. Ichalcán Nahuel. Carolina es de la zona de Villa Langostura, Chalcán es de Aluminé. Para hablar sobre la situación de la mujer mapuche. ¿Sí? En particular en la provincia de Neuquén. Y para que nos cuenten su trabajo y sus experiencias. ¿Sí? Vamos a esperar a ver si Caro se puede conectar. Porque le hemos perdido. Buenas tardes, Chalcán. ¿Cómo estás? Maymay, Silvio. Maymay, Compuche. A todos los que nos están viendo, escuchando en estos momentos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Cuando hablamos de las múltiples violencias que sufre la mujer mapuche. Ahí se incorpora... Ahí estás, Caro. Te habíamos perdido. Sí, acá estoy Maymay. Bueno, estamos en vivo. Maymay. Las presento. Carolina Quintupuray y Chalcán. Son Lamien. ¿Sí? Chalcán de la comunidad Aigo. Carolina de la comunidad Quintupuray. Sí. Chalcán es de Aluminé. Carolina es de Villa Langostura. Corríjanme si me estoy equivocando en algún dato. Y el objetivo de esta charla es darles la palabra. Para que nos cuenten. Para que nos digan cuál es la situación de la mujer mapuche hoy. Y qué se está haciendo. Qué se está haciendo para enfrentar las múltiples violencias a las que están sometidas. Por eso la primer pregunta que yo les quería hacer era precisamente esa. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de múltiples violencias? ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque si no suena como una frase vacía. Y la idea sería llenar eso de contenido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de múltiples violencias? ¿Qué tipo de violencia estamos describiendo? ¿Por qué hablamos de múltiples violencias? ¿Querés comenzar, ñaña? Vale. Bueno. Soy integrante de la comunidad Quinto Turay. La idea de hoy era hacerlo desde mi casa. Yo vivo en Bariloche. Pero en mi comunidad está en Villa Langostura. Así que vivo un poco acá en Villa, otro poco en Bariloche. Y tengo bastante visto el panorama sobre lo que es la situación de las mujeres mapuches. Hoy se realiza, se está realizando en la biblioteca Osvaldo Bayer, que es donde estoy, una charla sobre la comunidad Paichila Entregado, contando la historia del despojo que ellos tuvieron. Ahora nos tuvimos que venir desde Bariloche para poder acompañar a la comunidad, porque hay grupos reaccionarios de Villa Langostura que tienen la idea de interrumpir y rompir en esta charla. Así que por eso estoy de acá, desde la biblioteca. Creo que este es uno de los ejemplos de cómo estamos las mujeres mapuches hoy. Y es alerta, una alerta constante de estos ataques, ¿no? Cuando hablamos de violencia no solamente hablamos de las violencias hacia nosotras, vulnerando nuestros derechos individuales, sino también los colectivos. La discriminación y el racismo son las peores violencias que hoy las mujeres mapuches estamos sufriendo. alertas, porque la sociedad se pierde un poco en esto de entender que cuando hablamos del pueblo mapuche estamos incluyendo a nosotras como mujeres, nuestros niños, en una sociedad que convive diariamente, que no es de ahora, pero hace más o menos cinco años, declararse mapuche parece que es como un crimen. Nos están criminalizando por identificarnos como mapuche. Así que hoy es el panorama que hay en Villa Langostura, no es la primera vez que pasa, que tenemos que estar alerta ante estos ataques de gente que detrás de toda esta pantomima que realizan, lo que tienen es intereses económicos, intereses inmobiliarios en Villa Langostura. La comunidad país y la entrada hace 60 días va a cumplir que está haciendo un resguardo en lo que es la ruta de circunvalación, esperando que el Estado cumpla con lo que es la consulta y el relevamiento de la ley 2660. Dos meses lleva, mujeres, hombres, niños, la comunidad, para que este derecho se cumpla, ¿no? Y aparte de soportar un resguardo con lo que eso trae, aguantar estos grupos reaccionarios que ante el patriotismo defienden de esta manera, ¿no? Acusándonos de usurpadores, de delincuentes, mensajes que llegan a la escuela de Villa Langostura donde asisten nuestros niños. No podemos dejar de mencionar que tenemos a cinco mujeres con sus niños precios. Creo que esta es la situación, la pantalla que hay sobre nuestras realidades, de cómo trabajamos. Voy a contar un poco el trabajo que nos toca hacer desde donde vivo, desde la realidad que conozco, porque no puedo hablar de todas las mujeres mapuches porque no me correspondería, pero sí conozco esta parte del territorio de Walmapu y lo que está pasando. Hace más o menos cuatro años empezamos a participar de un espacio como FIMI. FIMI es el Foro Internacional de Mujeres Indígenas que cuenta con capacitaciones, una escuela global para mujeres indígenas, para el fortalecimiento de sus derechos. Fui alumna durante toda la pandemia y eso me ayudó a fortalecerme y a poder tener herramientas para defenderme y saber bien qué es lo que, ver lo que está pasando, ¿no? Esa postulación fue de la mano de Verónica Golipán, donde pudimos ver lo que pasa, que no nos pasa solo a las mujeres mapuches, sino que esto es sistemático y que va pasando en todos los pueblos de América, a todas las mujeres de América. También participamos del enlace, somos parte del enlace continental de mujeres indígenas y eso nos ayuda a esto, a fortalecernos. Y con la idea de ir, capacitarse, volver y poder formar o dar esta información a las mujeres mapuches que no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de formación. Bueno, si bien el pueblo mapuche tiene valores culturales importantísimos, como es la dualidad y la complementariedad, parte de la colonización y este sistema capitalista ha hecho que las mujeres hoy no tengamos participación en política pública, ni siquiera comunitaria. Y esto lo pudimos ver a través de un trabajo que realizamos no solamente yo, sino que estuvimos comunidades de San Martín de los Andes, de Aluminé también, que estuvo también ayer en Ñanco, con el Lof Puel Puyi, Lof Cayún. Éramos como ocho comunidades, mujeres de distintos puntos de la provincia. Y donde lo primero que hicimos fue tratar de visualizar cuáles eran esas, o si realmente percibíamos esas violencias y la situación de las mujeres en cada comunidad, dependiendo de la región. Bueno, un poco trabajamos sobre las leyes nacionales que existen, que no nos contemplan porque son muy generales, asimilatorias, nosotros notamos en ese sentido. No las contemplan en esa intensidad, digamos. Claro. No nos estarían contemplando los derechos colectivos de las mujeres indígenas. Nos acompañó la Lamien Peti, porque ahí hay una realidad, es que nosotros no podemos avanzar si no tenemos como base esos valores culturales. Y para esto la Lamien Peti nos pudo acompañar, como Quillancunce, la Confederación Matuche-Neuquén, ayudarnos a dar una guía, si esto realmente es necesario, si era una urgencia, y lo que pudimos percibir y alertarnos es que sí, que es una urgencia empezar a hablar de violencia. Ahí pudimos ver la poca participación política que tienen las mujeres dentro de sus comunidades. El machismo y el patriarcado también están en las comunidades, ¿no? Nosotros hablamos de dualidad y complementariedad, pero por ahí se remite solo que la complementariedad es... Yo en el traúno hago la ensalada y me parece que no nos está sirviendo. Es un trabajo interno que estamos haciendo, primero porque también nosotras tenemos ese machismo también un poco incorporado y hay que trabajarlo diariamente. Por eso a nivel zonal comenzamos a trabajar con la subsecretaría de las mujeres. tuvimos visitas, encuentros, vamos generando esos espacios de fortalecimiento entre nosotras, saber qué es lo que... las problemáticas que tenemos con esto, y también mostrar que las realidades no son las mismas, que no es lo mismo vivir en una comunidad que vivir en una ciudad, que no tenemos acceso a la información, que no tenemos acceso a muchos dispositivos que brinda el Estado, pero que en realidad a nosotras no nos serviría por la condición de ser mujeres indígenas y vivir en territorios comunitarios, ¿no? Claramente también tenemos propuestas, y esas propuestas tienen que ver con que nosotras seamos las promotoras de esas políticas, de ese trabajo de concientización y sensibilización que tenemos que hacer dentro de nuestras comunidades. Nadie mejor que nosotras conoce esas realidades, la forma institucional en la que se conforma una comunidad, y por sobre todas las cosas llegamos a entender, por ejemplo, que hay cuestiones que vamos a poder resolver y hay otras que no. La justicia indígena, en este caso mapuche, norfeleal, es un órgano que está vigente en la provincia de Neuquén y que es claro a la hora de decir que las autoridades pueden, en algunos casos, interceder, por ejemplo, en lo que es violencia de género. Nosotras, nos duele decir que nuestras autoridades comunitarias aún no están en condiciones de resolver o de dar una vía a una situación de violencia de género. Nosotros lo comprendemos también de esto, pero es necesario trabajarlo y necesitamos el compromiso de todos para poder generar este cambio, ¿no? Que es parte de descolonizarnos también. Eso un poco, y lo que decíamos es de que no vamos a permitir las mujeres indígenas o las mujeres mapuche en este caso, y lo que pudimos sacar fue un protocolo, pudimos elaborar un protocolo sobre abuso sexual infantil, que sirva de guía para las autoridades, para las mismas mujeres que viven dentro de sus comunidades y que muchas veces no se atreven a hablar de estas cuestiones, pero también viendo que es una de las violencias más tremendas y que en muchos casos son las mujeres las que se van de los territorios por esta problemática, perdiendo sus derechos colectivos, ¿no? Como el derecho al territorio, como el derecho a la espiritualidad, que es donde se da, que es en cada comunidad, el derecho económico, porque muchas mujeres viven de lo que producen o su lugar de trabajo está dentro de su territorio. El territorio, verlo desde esa perspectiva, de algo más que un pedazo de tierra para la mujer, sino que es mucho más vinculante. Nosotras sin territorio no podemos desarrollar nuestra espiritualidad, nuestra economía, nuestra institucionalidad, como mujeres mapuches. Un poco eso. Tuvimos la suerte de participar en la 15ª conferencia de CEPAL sobre mujeres en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de noviembre. En esa conferencia estuvieron los ministros, las ministras de género de Argentina y de otras partes del mundo. Y estuvo el presidente, Alberto Fernández, donde hablábamos de la sociedad de cuidados, ¿no? En esa sociedad de cuidados donde las mujeres mapuches tenemos mucho para aportar. Y más que nada el cuidado sobre el medio ambiente, ¿no? Hemos sido transmisoras de ese conocimiento ancestral que nos hace vivir en equilibrio con todas las vidas, como decimos nosotros. No pudimos dejar de manifestarnos, ¿no? Porque el presidente en su momento dio a pie, estuvo de acuerdo en agregar a ese compromiso el artículo, la recomendación 39 de CEDAO, que especifica el derecho de las mujeres y jóvenes mapuches a la no discriminación. Y tenemos cinco mujeres presas y tenemos niños presos domiciliarios en Argentina. Pudimos hacer esa manifestación durante la conferencia. Se cortó el audio, no salió al aire, no salimos nosotras mostrándole la buena joya y lo que pasa, ¿no? Acá en Patagonia con las mujeres mapuches. Un poco la recomendación 39 trae esto, los derechos colectivos, los derechos individuales de las mujeres mapuches en este caso y el derecho a la consulta y al consentimiento. Hace unos meses, durante el trabajo de confección a nivel provincial de protocolo de consulta, esta zonal solicitó que se agregue un artículo, el artículo 18, que garantiza la participación efectiva de mujeres y jóvenes a la consulta. Esto lo hicimos en el mes de octubre. Entonces, tuvimos el compromiso en su momento del ministro Vadilla de que este artículo iba a estar, de que se comprometía a que este artículo iba a estar. Incluso esta zonal no iba a firmar el protocolo de base si ese artículo no estaba. Y creo que salió en el mes de febrero el decreto y este artículo se omitió. O sea... Este artículo se omitió. Esto es un claro ejemplo de cómo estamos las mujeres mapuches, no como postergadas, como seguir invisibilizando, como si estuviésemos pidiendo una gauchada ante nuestros reclamos, ¿no? Son derechos. Es omisión. Perdóname que te interrumpa. ¿De qué hablas vos cuando hablas de dualidad y de complementariedad? Es decir, ¿cómo tendría que ser? ¿Qué querés decir con dualidad y con complementariedad? La complementariedad se basa en que para mantener un equilibrio tienen que estar las dos partes. Así lo entendemos nosotros, lo femenino y lo masculino, ¿no? Lo grande, lo joven y lo anciano. Esa es la forma. Por eso nosotros no solamente pedimos por nosotras como participación o como aprendizaje o como formación, sino también la pedimos para nuestros jóvenes y para nuestros niños. La intergeneracionalidad es un valor. Y hoy muchos jóvenes tampoco participan. Incluso con toda esta oleada de racismo, nuestros niños es cuando se contraen, esconden su identidad y no nos hacen bien. Nosotros en Villa de la Angostura, a nivel zonal, hacemos un trabajo con las escuelas. Todo a donores. O sea, nosotros lo hacemos por convicción porque vemos esa integralidad en la sociedad de Villa, ¿no? Son los menos los racistas, pero hacen daño. Y son nuestras infancias. Entonces, ante esa violencia, nosotras no trabajamos. Trabajamos para generar espacios interculturales. Nos fortalecemos entre nosotras. Y decir tampoco que vamos a aguantar lo que ya hemos pasado a nivel histórico, ¿no? Lo que ha pasado históricamente, ¿no? Nos vamos a callar más. Vamos a estar ahí para responder lo que se necesite. Y vamos a molestar, si se quiere, a cada institución que le corresponde. Porque acá los concejales de Villa hace poco sacaron un comunicado por el diario regional aludiendo que ellos están para garantizar los derechos de todos los ciudadanos de Villa, como si nosotros, las comunidades mapuches, no fuésemos parte de esta sociedad, ¿no? Un discurso muy demagógico. Debe ser también por el momento político que se está viviendo. Pero la verdad es que como estamos hoy las mujeres mapuches, estamos así, alertas. Alerta, estamos despiertas. Estamos reuniéndonos. Porque hay cosas que no vamos a volver atrás. Carolina, dos preguntas. ¿Cómo se puede acceder a la recomendación 39? ¿Dónde está publicada? Digo, para otros love, para otros Penny y Lamian que quieran verla y conocerla para difundirla. ¿Cuál nos podés contar? Estos son instrumentos muy fáciles de encontrar en internet. Por ejemplo, nosotras lo vamos subiendo a las distintas páginas de las comunidades. ¿Cómo hay que buscarlo? ¿Cómo hay que buscarlo? ¿Recomendación 39? Sí, recomendación 39, mujeres y jóvenes indígenas. Bien, bien. Hay que buscarlo en internet de ese modo. CEDAW, podemos poner CEDAW, que es la sigla en inglés. Es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Es la recomendación 39. Y después, en la OQS-CEPAL, en este organismo de UNU también, se puede buscar el Compromiso Buenos Aires, que fue firmado el 11 de noviembre del 2022, también por el Estado argentino. O sea, que es un compromiso obligatorio, Carolina. Estamos hablando de un compromiso que el Estado argentino asumió y no cumplió. Esta recomendación es de carácter vinculante, o sea, que el Estado está obligado a aplicar y es lo que vamos a tener que salir a, si se quiera, a educar, ¿no? Un poco sobre el tema, porque hay mucho desconocimiento. Yo creo que un poco es el racismo y otro poco el desconocimiento que hay sobre los derechos de los pueblos originarios, en general, de todos los pueblos. Así es. ¿Podrías contarnos en particular, Carolina, esas recomendaciones? ¿Alguna en particular que te parezca relevante? De todas las recomendaciones, yo creo que la... El artículo fundamental es que esto no se va a poder llevar a cabo si no tenemos participación efectiva en esas políticas. Cuando hablamos de participación, hablamos de un presupuesto, ¿no? Para poder impulsar, primero para poder llegar a los territorios y que las mujeres se hagan, se apropien de esta herramienta. Es un trabajo de hormiga el que hacemos, pero consideramos que vale la pena porque es fundamental nuestra participación en todos los espacios. Y que esto, que solamente nosotras podemos hablar de lo que nos pasa y generar las propuestas para derribar un poco todo lo que se ha impuesto dentro de las comunidades y afuera, ¿no? Bien. Bien. Bueno. No sé si querés agregar algo más al respecto, Carolina. No sé si se... ¿Por ahora? Bien. Bueno. Le damos la palabra a Chalcán, entonces, y en todo caso, después que termine Chalcán, podemos conversar entre los tres. ¿Parece? Sí, sí. Chalcán, vos nos habías dicho que te interesaba mucho contar un poco el trabajo que se está haciendo en las escuelas, ¿no? para prevenir estas violencias con las que venimos hablando, ¿no es cierto? Así es. May, May y Kompuche, me vuelvo a presentar de nuevo, a saludar. Soy Chalcán, Nahuel, Aigo, y resido aquí en la localidad de Lumine. Si bien Mitugún y Mikupán están en el loft Aigo de Rukachoroy, por parte materna, por suerte, o por lucha, podríamos decir, ella no ha perdido sus derechos territoriales allí, como le ha pasado a otras mujeres, lamentablemente. Ahí lo que contaba la ñaña Carolina tiene mucho que ver, ¿no? en esto del machismo o muchas mujeres que se han tenido que ir de sus lofts por distintos motivos, después, no tienen derecho, digamos, a volver a su territorio. Es parte de las realidades que le ha pasado a las mujeres mapuches y que hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Y, bueno, ahí la ñaña hizo, digamos, un pantallazo bien amplio de lo que está ocurriendo, de la situación actual. A mí me gustaría hablar, en realidad, de lo que también surge y lo que está pasando a las niñeces, a las adolescencias, mapuches. Yo trabajo, digamos, en educación y también como trabajadora de la educación, mapuche, como comunicadora, que desde allí también nos proyectamos junto a otras ñañas para poder trabajar distintos temas en un programa radial que se llama Mapuche Kim Moon Radio, que, por suerte, hoy también comenzó, volvió a, digamos, a transmitirse por la señal de RTN, es que mi interés ha sido también buscar formas, estrategias para poder charlar y conversar, porque es una necesidad también, ¿no? Y poder preparar a nuestras ñañas, a nuestras pichimalén, pichisomo, desde que son niñas y también transitan los distintos cambios de etapas, de ciclo a la adolescencia. Yo quería hacer una pequeña presentación, no sé si poderé, Silvio, si no lo converso, no hay problema, pero siempre es lindo por ahí reflejarlo en algunas imágenes para que, sobre todo para quienes nos escuchan o nos están viendo, puedan hacer un seguimiento de lo que uno habla, porque a veces es como algo complejo, muy complejo. No sé si tenés ahí, si podés, donde dice presentar, fíjate, ahí debajo, donde dice presentar abajo, seguramente podés buscar la pantalla si la tenés abierta, ¿no es cierto? presentar un archivo de video, compartir pantalla, podés. Ahí está. Ahí se ve. Todavía no, ahí lo agrego. Ahí está. Bueno, mi interés, bueno, yo voy a hacer un, tratar de no ser tan extensa, igual después quiero volver a lo que estaba conversando Caro, esto de poder plantear, ¿no? Como, esta es una página también, este, que es educativa, llega a muchos docentes, a muchas trabajadoras y trabajadores de la educación, a mí me gustaba esta idea de poder compartir en relación a lo que es el Catán Cawin, o el Catán Pilún Cawin, que tiene que ver con una celebración de perforación de las orejas, digamos, en las niñas que van a transitar en realidad su paso de ser niñas a adolescentes, y con ello también, esto es una celebración no ancestral, donde se celebra la fertilidad asumiendo un nuevo rol social. Por ahí, a mí me suelen preguntar también en las escuelas, distintas compañeras de OCEPED, y a partir inclusive de los talleres o actividades de ESI que se han estado desarrollando y que hoy cada vez son más necesarios hacerlos en las escuelas secundarias, ¿cuál es la visión, cuál es la percepción que tiene el pueblo mapuche o que tienen las mujeres respecto a estos cambios, ha habido también una idea de que hablar de estos cambios es como un tabú para la cultura, para el pueblo mapuche, cuando en realidad uno va a la historia, a las memorias y memorias muy recientes también de celebración como es el Catán Cahuín que se ha retomado. Entonces, en esto yo me propongo también como poder compartir desde una perspectiva intercultural poniendo en valor el abordaje desde la psicología histórico-cultural, por ahí voy a hablar y mencionar conceptos o palabras que por ahí vienen más de la rama de la psicología porque me interesa realmente que docentes, que compañeros puedan acercarse a esas lecturas también. Entonces, esta conversa, esta charla tiene como objetivos poder compartir qué es lo que ha pasado también en entornos, no solamente de áreas rurales sino también hoy urbanos, poner en tensión como las diversas concepciones que hay sobre adolescencia y pensar que la familia digamos es en este caso love, la familia y voy a ir al concepto de love, de loveche, por ahí hoy se habla de loveche como digamos como un grupo comunitario donde hay en algunos casos una veintena de familias o en otros casos como puede ser la comunidad algo por ejemplo que es de donde tengo orígenes también cientos y cientos de familias pero bueno la palabra viene de grupo familiar ¿no? que es una familia loveche lo que sea la realidad actual por una cuestión de personería jurídica por ahí tiene que ver con este contexto este tiempo pero bueno la importancia de poder también tomarlo como una forma para abordar la ESI ¿no? en las escuelas o en los distintos espacios hay algunos recursos que ahí los voy pasando pues seguramente esto va a quedar colgado y quien quiera después centrarse lo va a ver la bibliografía ¿no? Después te piden que pases el archivo para compartirlo Chalcán Dale bueno hay distintos recursos que pueden buscarse también en internet como decía la ñaña este caro recién o sea legislación o todo lo que tenga que ser como las recomendaciones de Sedown o sobre los derechos específicos de las mujeres de pueblos originarios existen y hay muchísimo material para formarse para poder compartirlo hay artículos de noticia esto por ejemplo es una noticia si bien tiene varios años desde el 2003 es un poco para también reflejar una de las celebraciones ceremonias que se hizo en Neuquén donde participaron bueno muchas personas cientos y cientos de familias pude estar también allí presente y de hecho fue una de las celebraciones porque luego hubieron más y antes también muchísimas más donde lo que se busca con este con este pasaje en psicología o generalmente muchos de los que abordan estos temas hablan de ritos de pasaje nosotros lo tomamos como que tiene que ver como asumir nuevos roles y a partir de un hecho muy importante en la vida de las mujeres que es la llegada de la menstruación cuando se produce todos los cambios en la etapa de la prepubertad y la pubertad que se le dice ocurren cambios por ahí son cambios biológicos pero desde lo psicosocial de lo social desde lo comunitario también digamos hay todo digamos un acompañamiento que mientras más podamos compartir estos conocimientos seguramente más se va a volver a ese tipo de conocimiento que también están reflejados en libros como el huerquén que por ahí es un libro también material educativo de entrevistas que se hicieron aquí en la zona de la cuenca de Ruca donde hay relatos este relato por ejemplo es de mi abuela María Antonieta Painillán que tiene que ver con con digamos bueno y hay otros relatos de Lelia Caitrús sobre el Catán Cawín Ana Alicán voy a leer por ahí un poquito para poder contar por ahí lo que también he vivenciado hemos vivenciado se llama a una mujer de bien dice que tenga animalitos debe permanecer un día en cuidado de la niña mientras debe haber un yeguarizo atado a la casa de la niña una vez cumplido el tiempo se voltea el animal y se lo tiene bien maniado se lo cubre con chamantos se sienta la nena arriba con la madrina se hace el trabajo y en ese momento se hace una ronda de mujeres que cantan el tallil hasta que se termina el trabajo después sigue la fiesta para cumplir con el animal es un relato que cuenta Lelia Caitrús después a Nali Khan a todos los que participaban del Catán Cawín le pinchaban la parte de arriba de las manos con la aguja para que ayude a sufrir a la chica luego hay otro relato que dice todos los invitados le llevan regalos la cutú y es el regalo para la hijada el caballo está tirado con la cabeza para el este y se le ponen una matra encima y más encima la chica la matra nuevita tiene que ser laboreada los invitados se están rodeando y haciendo tallil los que no den plata le pinchan la mano y la plata le dan para que tenga suerte cuenta Arseño Añir bueno Chay Khan te puedo dar un segundito sí a mí me provoca curiosidad que nos cuentes un poco cuál es la diferencia filosófica central entre la concepción de adolescencia desde una mirada occidental y desde una mirada intercultural ¿no es cierto? ¿cuáles son las diferencias? hay bueno hay como vieron que siempre que se tiene digamos una connotación de que la adolescencia desde una mirada occidental es como una etapa complicada es como una etapa difícil de cambios ¿no? y de algo como que la familia va a tener muchos problemas para afrontar el cuidado o la atención sobre esas jóvenes desde una mirada mapuche o desde este tipo de celebraciones que por ahí los relatos que leía son entrevistas realizadas en la década del 80 y 90 lo que se da a conocer y también porque tengo el relato de mi mamá el relato oral porque ella alcanzó a vivenciarlo ella tuvo su LACU también tiene que ver con cambio con cambio también de responsabilidades de roles ¿no? como un momento importante en la vida de las niñas de las adolescentes que no necesariamente implicaba ser madres digamos por una cuestión de ser fértiles que inmediatamente tenían que ser madres sino también de roles dentro de la comunidad dentro de la familia en la que este tipo de celebración que es el Catán Cawin Catán Pilún es un momento festivo donde la familia brinda consejos acompaña ese cambio y esto que se dice de que se pincha con una aguja para acompañar o ayudar a sufrir a la chica más que ayudar a sufrir es como decir nosotros compartimos este momento de perforación de las orejas para que también nosotros podamos sentir lo que vos estás sintiendo tiene que ver con un acompañamiento desde lo desde lo mismo físico desde ese mismo cambio y lo que implica también la menstruación para las mujeres inclusive si uno va a la simbología del buenufoye el buenufoye el color rojo que también muchas veces fue puesto en cuestión porque algunos lo asociaban a como un color de guerra y de sangre el buenufoye también su color el rojo el quelú tiene que ver con la menstruación con la fertilidad como algo bueno algo positivo y este cambio de rol que yo por ahí te compartía muchas veces también se ve en el espacio del rehue que el rehue es un lugar único y es un espacio de ceremonia donde se hace guillipún donde se hace lo que se llama la rogativa cada love tiene su su rehue y allí digamos antes de cambiar o tener un cambio de rol la chica a partir de la llegada de la menstruación digamos el rol generalmente de las niñas de las mujeres también pasa por ser calfumalén pasa por tener un rol también allí durante su niñez antes de la menstruación estar en el rehue acompañando dándole de comer a los animalitos durante los tres días que se hace la ceremonia en Mapuche ayudando con todos los elementos que hay que brindarle a la gente para que pueda ser guillipún para que pueda haber esa conexión espiritual muy necesaria en un lugar donde se agradece pero también se pide a la naturaleza donde hay un vínculo muy fuerte y se fortalecen también los vínculos comunitarios y bueno y se agradece sobre todo lo que puedan ser las cosechas lo que puedan ser lo que la misma naturaleza provee y bueno digamos en ese entorno también las niñas muchos la mayoría de las niñas pasan a ser calfumalén y asumir un rol importante dentro de la comunidad entonces tiene que ver con poner en valor a esas niñas y luego cuando van a ser pasan a ser adolescentes mediante la llegada de la menstruación la celebración del catán pilún entonces la idea de poder compartir este digamos esta celebración y de dar recursos a algunas compañeras que inclusive les interesa porque yo por ejemplo tengo una hija que tiene 8 años y bueno estamos entusiasmados ya estamos hablando de lo que implicaría el catán pilún por ejemplo ella no tiene todavía la perforación de su oreja bueno nosotros estamos esperando de ese momento para poder también seguir conversando porque ya lo estamos conversando así que bueno tiene digamos una importancia simbólica cultural histórica para mí es un orgullo tener una madre que también pasó por esa celebración en la que a ella ella me contaba un poquito más del detalle de que claro a ella le regalaron una yegua y para hacerle la perforación de su oreja la subieron arriba de la yegua como dice ahí en el relato arriba de una matra y ahí arriba de la yegua que va a ser también su compañero después su compañera durante varios años es que también hay un compromiso con el animal por eso en el relato decía que para después seguir con el animal porque no solamente se le hace la celebración a la niña o al adolescente sino también a ese animal que es digamos un compromiso que se asume también de trabajo bueno sobre todo esto hoy por hoy se puede dar en áreas rurales donde la gente tiene los animales pero la celebración donde comienza a revitalizarse o a recuperarse es en las ciudades entonces tenemos casos de celebración de Catán Pilún en Neuquén Capital en Zapala hay también la mien de San Martín de los Andes bueno yo soy laku de una ñaña de una la mien de San Martín de los Andes y así distintos la mien que han podido recuperar esta celebración y bueno poner en valor también la cultura y la transmisión acá tengo en imagen está el libro de Andrea Zul que lo recomiendo se llama La lucha Mapuche Sentidos de pertenencia en tensión y hay otra imagen que esta imagen que no sé si ven el cursor que lo estoy remarcando donde está la la malen está recibiendo sus chahuay porque se perforan las orejas porque ese es el momento en que las mujeres comienzan a usar chahuay y los chahuay son los aros inicialmente bueno eran digamos pequeños ¿sí? inicialmente los chahuay suelen ser pequeños y a medida también que la mujer va teniendo digamos conocimientos va adquiriendo muchos valores y experiencias y demás los chahuay van aumentando también de tamaño bueno ancestralmente era un poco así la transmisión hoy por hoy se suele transmitir también de esta manera pero digamos es bueno poder compartirlo y que los chahuay simbolizaban que ya no era digamos más niña sino que su rol social comunitario ya era de una mujer en formación en experiencia y con nuevos roles dentro de la comunidad digamos que los chahuay demostraban eso digamos y demuestran eso a nivel social así que bueno yo quería compartir esto porque me han surgido muchas preguntas en relación a si es tabú o no es tabú hablar de esto sobre todo en contextos de educación secundaria en contextos digamos de comunidades ¿no? en territorios comunitarios así que bueno a ver si yo entendí bien Chalcán para la cultura occidental la adolescencia es un problema para la familia en todo caso es una situación complicada para para atravesar habría que pasarla en todo caso lo más rápido posible ¿no? desde la mirada occidental desde una mirada desde una mirada mapuche sería un momento para festejar un momento para acompañar un momento para asumir otros roles ¿no? y en todo caso la ESI desde una perspectiva intercultural tendría que tener en cuenta esto ¿no es cierto? y de la diversidad de también de recursos que pueden que existen que hay recursos sobre todo hay que buscarlo hay que buscar la gente hay que buscar los relatos como incentivar a eso ¿no? a la investigación a poder charlar a poder conversar de que estos temas no no fueron tabú simplemente como el Mapuzugún mismo también han sido silenciados por ahí son historias que van volviendo y que es necesario compartirlo yo tampoco quiero idealizar simplemente estoy transmitiendo digamos parte del conocimiento y la cultura que por ahí uno ha aprendido y que a mí me gusta compartirlo porque a partir de eso también hay muchas ñañas inclusive que quizás no saben por distintos motivos se perdió la transmisión en la familia en determinado momento tampoco se siguió haciendo porque tuvieron que ir a la ciudad o distintos otros motivos entonces que es bueno poder retomar elementos ¿no? que van a ser seguramente hoy en la actualidad presente digamos desde la mirada de las mujeres Mapuche y del contexto también intercultural seguramente van a ser de otra manera adecuados ¿no? como todo también se van innovando y se va resignificando también cada ceremonia cada celebración y digo sin idealizar porque sabemos que como contaba la ñaña Caro hay distintas situaciones también que han hecho que lamentablemente en las comunidades también hayan casos donde no se respetan esas niñeces donde no se respetan esas adolescencias y donde hay casos de abusos hay abusos sexual y hay distintos tipos de violencias también que se ejercen y bueno que es necesario abordar y trabajarlo con elementos y protocolos como lo que también la ñaña Caro Quintupuray puede compartir seguramente en un rato más así que bueno y quería yo también decir que hoy es un día muy sentido para las mujeres Mapuche porque ha sido atacada y ha sido atacada y vulnerabilizada la vida de una Piyancuse muy importante que Caro nombró que es Peti Pichignam y su nieta en la meseta por un ataque por un robo que intento de robo que ella recibió en su territorio y por lo cual sufrió ella y su nieta una situación terrible así que bueno eso tener en cuenta digamos la necesidad de visibilizar y de también de que se pueda tener en cuenta los protocolos que se pueda tener en cuenta las propuestas de las mujeres Mapuche a mí cuando me tocó trabajar también allí en la subsecretaría de las mujeres en la municipalidad de Neuquén que no es el mismo espacio con el cual se decía Caro que se está articulando ahora uno de los principales digamos inconvenientes que tuvimos para poder trabajar y abordar las situaciones de las mujeres Mapuche es que no se entiende todavía que para nosotros es violencia no tener agua yo en el 2020 que estuve trabajando allí planteé que una necesidad que existía digamos en el territorio de la meseta es tener agua o sea creo que es un derecho humano básico ¿no? cuando lo planteé así como un derecho de las mujeres también y de las infancias me dijeron que eso no era competencia nuestra entonces bueno cuando no se entiende ¿no? de qué hablamos cuando hablamos de las distintas formas de violencia que no es nada más que vengan y te peguen o que vengan y te asalten o que venga un violento y te abuse sino que tiene que ver con el territorio con el derecho a lo básico que es el agua los alimentos el buen vivir la soberanía alimentaria poder proyectarse cuando se logre entender también eso seguramente va a cambiar la visión de las instituciones públicas que hoy por hoy cuesta mucho y que en su momento también estuvimos mucho tiempo de reuniones y de zoom virtuales con el ministerio de mujeres géneros y diversidades de la nación para lograr hacer entender estas distintas situaciones que atravesamos las mujeres mapuche y que ha costado y sobre todo ha costado reconocer que es importante que nosotros tengamos una participación directa no ser representadas por no seguir siendo representadas por otras mujeres pero que esas otras mujeres o son abogadas o tienen la experiencia no sé cuánto pero no tienen la experiencia ni la trayectoria territorial que eso es algo que siempre se les ha planteado exacto entonces una vez que las instituciones también reconozcan y entiendan eso seguramente se va a poder lograr hacer un trabajo más articulado y vamos a dejar de ser también un adorno que nos llaman para la foto que eso es algo que sentimos mucho y duele y da bronca y bueno genera muchas sensaciones cuando también en este tiempo que es un tiempo electoral es un tiempo de campaña también hay uso de nuestras imágenes de las imágenes de las mujeres mapuches o de las niñeces mapuches cuando en realidad lo que necesitamos es la participación plena y efectiva en cada decisión que se tome respecto de nosotras de nuestros cuerpos de nuestros territorios Chalcán una pregunta que te quería hacer antes de de cerrar esta cuestión respecto de si qué otras cosas podríamos agregar para plantear una mirada intercultural de la educación sexual integral es decir algo muy importante es que las los docentes no necesitan la autorización de los loncos de las comisiones directivas para poder trabajar la ESI en las escuelas que ha sido también otra gran problemática y ahí es donde se malentiende la interculturalidad ahí es donde yo me he encontrado con docentes que dicen no pero no lo trabajemos porque hay que pedir la autorización al lonco o a la comisión directiva y en realidad es una ley la ESI es una ley que tiene más de 16 años entonces es importante que se trabaje en las escuelas sobre todo porque también en esto de cuando salió lo de la famosa justicia mapuche donde queda también muy en claro que los temas que está digamos que podría llegar a resolver una comisión directiva de un LOF un cumés felial dicho en mapuche tiene que ver con delitos menores como pueden ser un robo de animales digamos pero no casos de violaciones no casos de abusos de violencias de género ese tipo de casos no los puede resolver un LOF una comisión directiva si plenamente todavía eso es algo que está para poder ser tratado y seguramente cuando se incorpore el digamos este artículo el 18 que mencionaba la ñaña Caro Quintupuray dentro de lo que es el protocolo famoso protocolo ahí recién quizás se pueda llegar a hablar de ver cómo se va a proceder en esos casos pero mientras tanto es importante trabajar la ESI en las escuelas y teniendo en cuenta así seguramente los aportes que puedan realizar pulamien de los LOF eso es muy valioso es necesario poder tener encuentros trabún y poder ver de qué manera se puede trabajar para enriquecer las propuestas ahí eso sí me parece que es muy importante poder escuchar y poder generar encuentros escuelas comunidad para poder enriquecer las propuestas desde una perspectiva intercultural bien les estoy mirando acá en el chat Catarina Escobar pregunta dice ¿qué tipo de violencias sufren las niñas y jóvenes mapuches? es decir está pidiendo ejemplos de qué estamos hablando es un poco lo que hablamos al principio creo que tiene que ver y que las más notables son esto de la discriminación y el racismo en las escuelas la estigmatización que está sufriendo hoy el pueblo mapuche eso repercute en la escuela en nuestras niñas en nuestros niños creo que esa es una de las más de las más visibles de las más terribles también esto que decía Tralcan no hace falta ser mapuche o que haya un mapuche en el aula para poder hablar de ciertas cuestiones sino también es tirar una idea un concepto para que los niños mapuches también tengan el espacio para poder compartir esos conocimientos a mí me pasa ahora que mi hija también en diciembre es Kalfumalén de la comunidad y en diciembre va a dejar su rol hablar el mapuzugún preguntar el mapuzugún y es violencia el no poder expresar a veces estos conocimientos el poder expresarse en lo que sabe el mapuzugún esto también es violencia el no poder reconocerse del todo hay materias en que se da el espacio en el secundario y donde ella puede discernir con la maestra con la profesora en este caso de algunas cuestiones y está buenísimo está buenísimo porque es parte de su fortalecimiento como autoridad porque los niños son autoridad en las comunidades eso depende mucho también de que el docente o la docente de algún modo se baje se baje del caballo de la omnipotencia occidental de la omnipotencia del conocimiento occidental y se abra a un diálogo intercultural real como dice Trarkan es ley es una una cuestión de una cuestión de si me gusta no me gusta es una ley y ellos los docentes en este caso tienen la responsabilidad de aplicarla y de generar esos espacios esos diálogos interculturales bien bueno bueno me parece que fue hasta acá muy claro muy claro el planteo yo les preguntaría qué otras cosas quisieran agregar seguramente hay cosas que yo no alcanzo a ver desde mi carácter masculino y desde mi carácter urbano y desde mi formación occidental pero qué otras cosas se podría agregar en relación a esta lucha que están llevando adelante porque yo podría desde mi mirada decir que no es lo mismo el feminismo urbano o el feminismo occidental que el feminismo de un pueblo originario digamos ni siquiera sé si se le puede llamar feminismo porque para el pueblo mapuche hay esto que vos decías Carolina la complementariedad corríjanme si estoy equivocado les pido por favor pero me gustaría profundizar un poco más en ese concepto ¿no? de complementariedad y la mirada porque cuando Chalcán habla del derecho al agua como una como una violencia no tener agua tiene que ver con esta mirada holística que tiene el pueblo mapuche es decir no son solo las reivindicaciones estrictamente femeninas las reivindicaciones de las mujeres mapuche también son las reivindicaciones de su love de su comunidad porque no se piensan como individuos separados ¿no? de su comunidad yo creo que esto es una cuestión que es muy discutida entre las mismas mujeres mapuchas pero que en algún momento llegamos a tener puntos en común yo voy a hablar por mí por fin por la Carolina yo me considero una una mujer indígena feminista si se quiere porque para generar cambios uno tiene que estar atento a todas las dificultades que atravesamos estar atenta a los desafíos que enfrentamos y decir que la dualidad y la complementariedad hoy están nuestras comunidades es mentirnos a nosotras mismas y nada va a concluir desde ahí ojalá algún día tampoco entiendo el feminismo como una cuestión de igualdad ante el machismo no es lo mismo nosotras no solamente luchamos por nuestros derechos sino que también por el derecho al territorio porque es ahí está donde es donde está la proyección como pueblo lo pensamos integralmente con 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 nuestras comunidades y con la sociedad en general porque el resguardo de lo que algunos dicen recursos y nosotros decimos que son bien es para todos entonces si está en peligro esos esos recursos esos bien todos nos vamos a ver afectados claramente el ejemplo que decía la damien de no tener acceso al agua potable que es un poco lo que pasa acá en la comunidad paichira entregó no contar con agua potable no contar con internet si quiere que también se ha declarado como que es un derecho humano poder contar con esto en una en un mundo que es virtual ¿no? que de ahí se acceda a la información eso también es violencia que las que las comunidades no todas tengan electricidad en los territorios y que nuestros niños todavía estudien a vela es violencia y es discriminación ¿no? eso es lo que sucede hoy en Villa Langostura niños que no tienen para llegar tampoco al colegio mamás que caminan kilómetros para poder llegar a la ruta y que se les necesitan un colectivo eso también es violencia no a todos les pasa bien Chalcan sí yo me quedo pensando que necesitamos más participación como decía Caro desde lo político ¿no? esto de que por ahí las ñañas se puedan también animar a asumir roles más protagónicos desde la acción política en en sus love desde ser lonco por ahí hay una idea de que digamos las mujeres están para ser inal lonco por ejemplo ¿no? que viene a ser quien acompaña o sigue del lonco y que el rol de lonco es un rol de hombres nada más y bueno es como poder ir asumiendo que si las mujeres también pueden ser lonco y que también este puedan podamos tener mayor participación dentro de los consejos zonales también de las mujeres ¿no? los referentes zonales en la provincia de Neuquén puedo hablar de Neuquén seguramente en otros lugares es de otra manera digamos todos los referentes son son varones seguramente también hay mucho de las políticas como puede ser el tema del protocolo hoy o distintos otros temas que se podrían discutir un poco más o se podrían poner digamos sobre la mesa si en esos espacios hubieran mujeres porque también las mujeres tenemos digamos otro tipo de conversaciones muchas veces hay propuestas que hemos podido plantearla en su momento y que mejor que poder tener digamos esos espacios para fundamentarlas también como mujeres dentro de esos espacios políticos que son de decisión donde muchas veces inclusive los políticos huinca aprovechan a veces digamos de dejar de lado propuestas tan interesantes porque también falta esa fuerza de discusión y seguramente la palabra de alguna ñaña de alguna mujer que la esté defendiendo ahí como como se debería pienso en eso y también en todo lo que podemos y seguir construyendo y bajando yo sigo apostando en la educación también porque entiendo que todavía falta un camino que seguramente va a ser más en conjunto más desde muchas mujeres mapuches para lograr que las instituciones cambien su visión todavía racista patriarcal y aunque sean ministerios de mujeres y géneros y diversidades y aunque sean subsecretarios de las mujeres todavía sigue habiendo un peso muy grande de la mirada y de la opinión y de lo que deciden los varones eso lo pude ver por estar también en esos espacios y es doloroso es doloroso ver una mujer que se queda callada ante el planteo de un hombre que desde su mirada machista sigue imponiendo también y desde muchas veces desde la violencia institucional y que todavía se sigue avalando el año pasado también lo vimos muy clarito como lo que pasó con las damien que de la noche a la mañana las metieron las corretearon en el bosque sufriendo ellas sus niñas las niñeces perdidas en el bosque para después de tenerlas llevarlas a Buenos Aires llevarlas y traerlas como si fueran no sé animales que se va y las traer se cortó Chaycan si un poco se frenó me parece que se se congeló Chaycan si nos estaba contando sobre lo que pasó en Bariloche vos has sido testigo directa de eso Carolina vos vivís en Bariloche si hemos hemos salido también a pronunciarnos ante la violencia que están sufriendo nuestras damien un poco en Bariloche un poco en Villa Angostura pero sí dar a conocer el contexto político de lo que se está amasando en Bariloche y en Villa Angostura estos dos grupos como Consenso Bariloche y Comunidad Angostura todo lo que están generando la verdad que es preocupante pero también tenemos el apoyo de gente consciente de compañeros de universidades que siguen acompañando la lucha de Colón Angostura y eso también nos da esperanza no va a ser tan fácil y vencerlos Chalcán ¿estás ahí? Sí ahora escucho se me había ido la señal ahora estás escuchando bueno te dejamos completar tu intervención Chalcán no sé a dónde me quedé pero te quedaste que les habíamos trasladado por el bosque que estaban perdidos en el bosque que los andaban trasladando que fue muy visible esto de cómo ante esa situación y nosotras con las ñañas también nos autoconvocamos inmediatamente también para hacer trabún a la madrugada para sacar comunicados para comunicarnos también con referentes del Ministerio de Mujeres Género y Diversidad de la Nación para comunicarnos con referentes también de mujeres indígenas del INAI y no pudieron hacer digamos lo que no pudieron digamos tener decisión frente a lo que estaba ocurriendo eso digamos puso a las claras también el poder que hoy digamos sigue teniendo este sector de poder digamos racista y patriarcal frente a un Ministerio de Mujeres que poco pudo hacer ante la situación de violencia poco y nada podríamos decir de violencia que estaban viviendo viviendo las ñañas y sus niñeces así que tenemos mucho por seguir trabajando por eso yo insisto y sigo apostando a la educación que desde ahí creo que también podemos hacer mucho bueno la idea de esta de esta conversación es justamente aportar en ese sentido bueno yo les quiero agradecer muchísimo a las dos Mañum no sé si quieren agregar algo más para cerrar la charla algún mensaje a las Lamien y a los Peñi también hablando de las violencias que sufren las mujeres y las niñeces Mapuche yo por ahí lo que puedo decir es que sigamos generando estos espacios de encuentro entre Pula Mien hicimos uno en Junín el mes de noviembre el próximo encuentro de las mujeres de la confederación se va a llevar a cabo en Zapala estamos viendo en qué fecha y en qué love pero ya tenemos el compromiso de volver a reunirnos y seguir trabajando sobre sobre nosotras ¿no? de cómo queremos abordar recalcar también cómo y poner sobre la mesa estas dificultades nos hace nos hace entenderlas mejor ¿no? y plantear las necesidades urgentes que tenemos cómo es el acceso a la justicia hoy Tarkan decía esto de de que los loncos no se pueden hacer cargo de algunas de algunas cuestiones pero tampoco pueden negar el acceso a la justicia de ninguna la MIEN que desee denunciarlo nosotras estamos generando redes de acompañamiento en situaciones de violencia hemos tenido reuniones con muchos loncos para que puedan entender la problemática y lo que perjudica no solo a la mujer a las familias sino al mismo territorio y a la vida colectiva y que si queremos un CUMEFLEN atender estas problemáticas es urgente es urgente nada invitarlas nosotras siempre compartimos los encuentros lo que uno va aprendiendo o la información que va teniendo estén atentas y que se puedan sumar para que más que nada para la proyección de todo parece que eso está buenísimo eso por mi parte muchas gracias gracias a vos Carolina y feliz cumpleaños gracias como el Pugulchipantu feliz nuevo ciclo nos echa el can si querés agregar alguna cosa si querés transmitir algo en relación a esto y bueno agradecer también el espacio que se puedan seguir generando estas instancias de aprendizaje para nosotras también para mucha gente que por ahí pregunta nos pregunta por ahí más individualmente pero bueno de que es importante también reconocer que este proceso de lucha y de visibilización de las mujeres en este caso las mujeres mapuches también ha sido posible y yo siempre agradezco a las ñañas a los movimientos feministas que han también generado instancias inicialmente de encuentro que para nosotras quizás en la gran cantidad de ñañas de mujeres mapuches ha dado como un impulso fuerte más allá de que se viene trabajando desde hace muchos años y como decía la Alamien el Lekmia existe desde el año 95 por lo menos y desde ahí las mujeres mapuches se vienen encontrando y reconocer y valorar la trayectoria de otras mujeres que también hicieron y apostaron a que muchas entre ellas nosotras podamos formarnos también agradecer siempre voy a estar agradecida de mujeres como también la ñaña Verónica Willipan como la ñaña Piyancuse Peti Pichignan por eso también conté compartir lo que sucedió porque es algo muy doloroso que seguramente vamos a tener que actuar y visibilizar más aún la situación por la que están atravesando puñaña que viven en territorios comunitarios que están en plenas ciudades esa es una realidad también es una realidad que es importante tener en cuenta a las ñañas mapuchas a las mujeres que están digamos en las grandes ciudades y que no están actualmente tampoco siendo parte de un loft digamos conformado como los sabemos que la mayor cantidad de la población mapuche lamentablemente no está organizada como loft entonces también a mí era un deseo era un anhelo en su momento poder hacer un relevamiento de la situación de las mujeres mapuches en plena ciudad de Neuquén cosa que quedó también ahí como un pendiente seguramente ojalá pero mañana algún día se pueda hacer pero con gente seria con presupuesto necesitamos que los estados dejen digamos de vernos como eso como un adorno como algo folclórico sino tomar en serio las propuestas que nosotras tenemos y hacemos y que puedan disponer recursos recursos que después bajen digamos a quienes tienen que bajar no que los guarden para campañas electorales cada colectora cada grupo que quiera seguir haciendo política a costa nuestra a costa de de la lucha a costa de las mujeres mapuches así que bueno eso para sumar y bueno a alentar a Pulamien a Puñaña a seguir trabajando desde los distintos desde la educación desde la salud desde la justicia ¿sí? y algo también algo muy importante de los cuales también nos vinimos en algún momento de un encuentro con la ñaña Carolina es poder eso proponer animarnos a proponer por más que a veces nos sentimos solas de ahí de la propuesta de una de dos de tres surge y bueno lo hemos visto en este tiempo cómo fue caminando con con muchos digamos dificultades en el camino eso es así con muchos lamentablemente varones mapuches también oponiéndose pero poco a poco también ellos se van dando cuenta y también muchas ñañas de sacarse ese machismo que han guardado y que han conservado por mucho tiempo y hoy por hoy también las vemos en las grandes movilizaciones orgullosas manifestándose como mujeres mapuches y planteando y defendiendo participando y defendiendo propuestas desde las mujeres mapuches así que bueno eso significa que por ahí los malos ratos que pasamos algunas valieron la pena o están digamos generando también y se están visibilizando más y también en ese contexto donde las luchas no las hacemos solas sino que también hay todo digamos una contención entre ñaña y también otras compañeras feministas que están caminando y estamos caminando juntas en esa construcción que también es intercultural así que bueno eso Mañún Kulén nuevamente Silvio y bueno Caro hay la ñaña que es una la mien hermana muchísimas gracias por haber participado muchísimas gracias va a quedar subido en la página de Facebook le pido la palabra editorial y después le vamos a subir a YouTube también creo que va a ser un material muy importante para compartir muchísimas gracias cerramos acá te leí peo callal peo callal peo callal gracias